Quiero llamar una reflexión, yo también lo decía, todos aquí somos concejales y más de 130 personas que están allá afuera que no son concejales aspiran a reemplazarnos a nosotros, aspiran a llegar a ocupar este 25 de octubre una CUDUL, pero yo quisiera llamar a la reflexión al porteño, como lo decía un concejal, nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, eso es cierto, pero yo quisiera llamar la reflexión al porteño, al elector primario, no podemos elegir candidatos o no podemos aceptar candidatos al consejo que tenga detrás de su espalda un manto negro de duda, aquí ya conocemos casos de exfuncionarios que a la luz pública se olfatea, se percibe un enriquecimiento y disipo por parte de estos exfuncionarios. Entonces no podemos de pronto aplaudir y ver con buenos ojos a estos exfuncionarios que pretenden renovar el consejo, pero a qué costo, con plata mala vida, con fortunas que, como también lo decían algunos concejales, de dónde riqueza si no hay herencia. Yo a eso sí no le voy a aplaudir. Que Ricardo López simpatice con algún candidato a la alcaldía, porque somos más los que queremos a Puerto Colombia, no significa que yo tenga que alcahuetear a algunos exfuncionarios corruptos que tienen por doquier cualquier señalamiento por la ciudadanía o con los dedos señalan. Porque hace un par de años andaba en bicicleta y hoy andan en camioneta. Entonces ahí sí no voy a aplaudir. Yo puedo ser muy simpatizante porque somos más los que queremos a Puerto Colombia, pero si ellos son mi rival, yo invito, yo expongo mi hoja de vida para que el ciudadano porteño la evalúe. Pero también tiene que evaluar las hojas de vida de aquellos que hoy ostentan un poder económico que no hay herencia para demostrar tanta fortuna. Ahí sí no, no señor. Apoyo a mi candidato. Pues eso no significa que yo tenga que cargar en el hombro a 20, 30 funcionarios con la tula, como dice uno, popularmente y también aplaudirlo. Sí, es que no, no señor. Ojalá que la gente de Puerto Colombia, el elector, tenga la capacidad de discernir y darse cuenta los monstruosos que puede pasar si esa gente llega acá. Quítenle toda esa plata que de una u otra forma se apropiaron. Quítensela. Engáñenlo. Tómense una foto en la red social. Quítensela. Pero castíguenle. ¿Por qué que esa gente no puede haber sacado pecho hace cuatro años en la elección? Sacar pecho de honestidad y resulta que hoy en día se han desbordado en ese hambre. Se han corrompido. El poder del Estado ha corrompido a algunos exfuncionarios. Pues yo ahí sí. No señor. Todo el que pretenda llegar a esta cudul que hoy ostenta este humilde servidor tiene que superar en calidades morales, éticas y profesionales si me quieren reemplazar. Si no, hay que denunciarlo. Hay que decirle a la gente, no se equivoquen. Si como funcionarios juegan un desastroso, como concejal irán a vender a la patria. Ahora, entonces, ojo, ahí sí no. Yo, yo sí, yo sí puedo, simpatizo porque hay diez candidatos a la alcaldía, pero con el consejo, yo a veces a mí, además yo en las redes sociales veo que alguien se lanzó al consejo y yo hasta le pongo me gusta, porque me hace recordar mis principios como candidato a mi primer opinión. Ustedes me gustan porque me parece que es un tipo honesto, honorable, pero cuando veo el otro, el otro, que no ha comenzado la campaña y ya tienen 60 líderes, 80, y ostentan hoy como si estuviesen en plena campaña cuando la ley, el Consejo Nacional de Estudar todavía no ha permitido que comience la campaña y hay una cantidad de gente de campaña. Claro, cuando la plata sobra, la campaña se anticipa. Ahí si no, yo aquí atacar, ojalá, por ahí tengo un amigo abogado que me está levantando a través de vía de petición algunas pruebas, ¿para qué decirlo? Miren, cuando uno hace cosas ilícitas o malas, no tiene que poder coger rabia porque la gente lo señale. Ayer me decía un concejal, imagínese, me encontré la mamá de un exfuncionario y casi me pega, me estaba confundiendo con otro afortunadamente. De mala, ¿para qué tiene hijos de esa caraña, de esa forma? Ya. Entonces, no se pueden molestar. No vayan a pensar que la gente lo están admirando, que van en las camionetas, en los automóviles, no vayan a pensar que la gente lo están mirando. No, la gente lo está señalando. Caramba, ¿y de cuándo de bicicleta saltó a camioneta? Ojo con esto, estos muchachos que quieren reemplazarlo, nosotros estamos en campaña. Mire, el protocolo parlamentario nos permite que nosotros no pudimos aplaudir ni a un concejal ni cuando el alcalde viene aquí a instalar el consejo. Entonces, mucho menos nosotros lo podemos aplaudir y ver con buenos ojos que una cantidad de gente corrupta pretenda renovar el consejo. Entonces, señor presidente, eso era todo, mi intervención.